La pilota le va quedando a Rojas Ahí está Ariel para Gutiérrez Sánchez Esta es la acción Es la que pide el colombiano Que Ramos le hace penal Es una voltereta En definitiva no podemos observar Con plenitud Para determinar que es lo que pasó Habrá tiro libre para River Piculici con el centro Atención viene Maidana Y está a balanza Gol 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 De River Lo hizo Balanta señores Ganaron los centrales Maidana primero Balanta luego River uno Juan Aurich cero Balanta lo hizo Estaba al caer Porque hay Movimientos ingenuos Y otros Sin reacción De los jugadores peruanos Maidana la tira Observe la posición de Balanta Sin marca Sin nadie que Intente molestarlo Y el Cabecea sin ningún tipo De dificultad La mete Maidana Balanta se eleva Cabecea Y convierte Gana River Uno a cero En un partido Que lo había planteado En campo peruano Y con los centrales Está arriba Señores ganando River uno a cero Gutiérrez Señores y señores Se viene River Gutiérrez Piculici Va River Va Piculici Y ahí está Penal ¿No? ¿No? Uy qué raro ¿No fue penal? Qué raro el árbitro Con la decisión tomada ¿No? Habrá compensado Por aquella mano de Maidana Lo que pasa es que la de Maidana Era fácil de colgar Se habrá enterado Que fue mano Aquí se viene Tejada Atención Pueden empatar Gol Gol De Juan Aurich Señoras y señores Rey Gifo 21 minutos Venimos De una sensación Que nos dio De penal Para River A que Aurich Le acaba de empatar Al conjunto argentino Rey Gifo En un partido Que Por momentos Es alocado Porque no tiene Ni pie ni cabeza Porque no pueden Controlar la pelota Hay un error En la defensa De River Le ganan La espalda A Valanta Maidana había quedado Lejos Y convierte El gol El empate Inesperado Rey Gifo Para Juan Aurich Decía bien Mariano River se tiene que cubrir Con un nuevo gol Porque hay algunas Vacilaciones Algunas dudas Producto del nerviosismo De jugar en un campo irregular Maidana Tejada Valanta encima Sigue Tejada Buena maniobra Este Vilches Ataca Juan Aurich Atención Se viene Pacheco Es zurdo A colocar Panjani Panjani Que buen segundo tiempo De Tejada Compitiendo Compitiendo con Mora La figura del partido Ya elegimos a Mora Por supuesto Y el público también Lo de Mora Fue más en tiempo Claro Claro Todo el primer tiempo Chiclasio Juan Aurich Una River Una